Música Nos sentamos en tu sofá Mirándonos a los ojos Escuchando aquellas canciones Que desmontaban la realidad Como tontos, como el miedo Convirtiendo la calma en vendaval Pensábamos que sin hablarlo Nada cambiaría al despertar Y llegaste tú Susurrándome al oído Gritándome en silencio Que estás mejor conmigo Y llegaste tú Y me encontraste entre tanta gente ¿Para qué seguir diciendo Que no me importa perderte? Música Anduvimos solos Nos comimos la ciudad Naufragando entre los charcos Pero esquivando tu necesidad Música Tras esas largas noches En la barra de aquel bar Te diste cuenta Te diste cuenta como Me acelerabas Con solo respirar Y llegaste tú Susurrándome al oído Gritándome en silencio Que estás mejor conmigo Y llegaste tú Y me encontraste entre tanta gente ¿Para qué seguir fingiendo Que no me importa perderte? Y encontré tu luz Entre mis vasos vacíos Desnudo en mi ataúd Cortándome los hilos Y pagaste tú Las estrellas de esta cena Marcados por la luna Que hace días que está presa Música Música Música